Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video De Romen Rack y Alvia Magi Tengo miedo Me veo a la jam Con gajas me veo a la jam Voy a comprar Aliva la mano, aliva la mano ¿Dónde está la gente soltera? Que te amarraron Que te vendaron Oigan, hoy voy a donde tanto temo Que miedo a mi mamá Al odontólogo y a las inyecciones Yo voy a tener que sacarme las del juicio Bracas Hoy le van a esterilizar a la super albina ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Ah, pues bien, muchas gracias Hola, ¿cómo estás? Hicimos unos videos Díganme que no soy la única mamita Que está obsesionada con su Morena ¿Cómo estás? Las mujeres de este tiempo No soy Romen Rack Cada vez con sus diferentes outfits Se sentía más guapo Así que él mismo se presume Con gajas me veo a la jam Me voy a comprar gajas seguidito Yo me quiero abrir un momento Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado Eso le hizo tanto bien Aquella canción se la dedica a su esposa Pero también tiene indirectas Para los ex de Elvia Maggi Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado Eso le hizo tanto bien Romen se tomó en serio lo de ser cantante Ahora cada vez que va solo en el carro Se pone a dar sus conciertos en vivo Con más destino y alegracia Desde la República de Franca Terrible Va 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 Si 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 Romer se las sabe todas De tanto practicar Incluso ya tiene su animación preparada Y como está cantando con sentimiento Estaba con dedicatoria Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me gajas Maldita Por lo visto ya no quiere nada con nadie Porque está muy feliz con su hijo Eso si es cantar con mucho sentimiento Ya no quiero nada Ay ya tengo hijo ya Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Eh ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Si Romel Raps estuvo reportando junto a sus amigos y compañeros de trabajo Andaban muy productivos creando nuevo contenido para sus canales Aprovechando que ya tienen un nuevo integrante en la familia grabaron sobre su nueva llama Romel Raps está feliz ya que por fin consiguió novia para su llama Y como siempre he dicho le gustaría tener muchos animalitos ya que le gustan mucho Y para él es un ogro todo lo que poco a poco va consiguiendo Ya que está iniciando su vida de tiktoker Este es el baile que se le quedó grabado en su cabeza Ahora quiso aplicar sus notes de bailarín A Romel ya le gustó cantar en el carro E imaginarse que está dando sus grandes conciertos Esta fue la segunda vez que se puso a cantar con mucho sentimiento Como siempre Romel ha sido el único quien canta con mucho sentimiento A pesar de que no se considere cantante En varias ocasiones afirmó que todo lo hace Por sacar una sonrisa a sus seguidores con sus ocurrencias Últimamente ha subido videos presumiendo a su pequeño Gohan Ha demostrado que sobre todas las cosas está muy feliz de ser papá Ahora disfruta esa linda etapa junto a su familia Por más valiente que lo vean Romel le tiene miedo a algunas cosas Entre ellos ir al odontólogo Hoy voy a donde tanto temo Que es al odontólogo Miedo a mi mamá, al odontólogo y a las inyecciones Pero también dio una justificación del por qué sentía ese miedo desde que era niño Al parecer a muchos nos pasó en la niñez Yo de chiquito en la escuela sabía venir a visitar al doctor Muelitas Y pues no sabía hacer doler sinceramente A la hora de limpiarnos, de calzarnos A veces nos sacaba las muelas Nos sacaba con un tipo playo O sea nos hacía doler horrible Y creo que de eso me quedó como secuelitas ahí malas de los odontólogos A pesar de su temor ya le tocó asistir al odontólogo Como había mencionado está siguiendo un tratamiento Para sacarse las muelas y quizás se ponga brackets Entonces ya mismo les recomiendo Ya mismo les recomiendo a donde estoy yendo Para que ustedes también se vayan a hacer revisar sus mulitas Porque yo voy a tener que sacármelas del juicio Brackets, uuuuut Tratamiento largo ha sido Pero bueno Hoy le van a esterilizar a la super albina Para que no tenga bebés Porque luego andas regando bebés por todo lado Como buen padre de su albina Pensó que es mejor esterilizarla para que no tenga hijos Y así que no haya más perritos abandonados Está nerviosa, está asustada El gran Jason también estuvo visitando a Rommel Rack y Alvia Magi Aprovecharon que estuvieron en la construcción de la loza Para grabar contenido y hacerle unas pequeñas bromas Así es que les voy a presentar por acá ¿Cómo estás Silvia? Un gusto en conocer ¿Cómo te va? Ah pues bien, muchas gracias por la visita aquí No, para nosotros siempre es un honor visitarte Estamos con nuestro equipo de trabajo grabando Así que esperen que se vienen unos videos, ¿verdad? Exactamente, así que estén atentos en cada una de nuestras redes sociales Y pues estén atentos a los videos que se vienen Porque están, uff, ni que se diga Y tampoco podía faltar un video con el gran padre de familia, Rommel Rack ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hicimos unos videazos de albañiles en la construcción y de todo mi gente Así es que esperen, no sé o qué Sí, sí, está monstruoso, está todo el día Pasan grabando, no dejen mieditos Elvia Maggi, cada vez más guapa A pesar de tener a su hijo siempre se la ve muy arreglada Y disfrutando su etapa de madre Díganme que no soy la única mamita que está obsesionada con su bebé Es que lo amo demasiado Te amo Rommel Rack pegándose un bailecito de felicidad al darse cuenta Que este año festejará el Día del Padre Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like